Bienvenido, ¿cómo te sentiste en la explosión azul? Bueno, es algo maravilloso, algo inexplicable para mí porque es primera vez que veo tanta gente y bueno, es algo maravilloso y como te digo, dale la gracia a Dios por todo. ¿Nervios al ver la hinchada de MLE? Bueno, sí, es un poco de nervios que al ver todo ese poco de gente, pero bueno, ya entrando al campo de juego se te van yendo un poco. ¿Qué se viene para Blaine Lagrón en el 2023 con MLE? Bueno, quiero darle mucha alegría a la hinchada, quiero ser protagonista, como te digo, y bueno, salir adelante que es lo más importante que uno quiere, ¿no? ¿Teniendo en cuenta los tres torneos que tiene que afrontar MLE? Sí, se vienen torneos difíciles, pero con el trabajo de cada uno de nosotros, bueno, se va a llegar a hacer una buena actuación y qué más que salir campeón. MLE, finalmente tu saludo para quienes nos están viendo de parte de Cancha Ecuador, por favor. Bueno, le mando un fuerte abrazo, mi Dios los bendiga y que estén muy bien.